Buenas tardes señoras y señores. Es un gran placer para mí de tocar para ustedes hoy en este magnífico auditorio y quiero decir solamente algunas palabras. Hay una gran tradición que se perdió desde el tiempo de Soté y Liszt, esta tradición de la improvisación. Bueno, antes de Soté y Liszt, también Mozart, Beethoven, Bach habían improvisado mucho y hoy solamente los pianistas de Charles y los organistas improvisan. Entonces voy a improvisar para ustedes sobre temas que pasarán en mi cabeza. Algunos temas se vienen de las óperas, las iconías, los conciertos, para allá, los que no, y otros temas se dan en la creación del momento. Muchas gracias. 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 Mucho calor, ¿eh? Gracias. 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 I would like to remind you to all the young pianists who might be surprised by the tempo of the other class, that Monza wrote by the book, and said that Monza wrote a legretto. Not a legretto and not resto. He wrote a legretto and I think it's a big mistake to play too much faster. This is a match you know, just Turkish match. Thank you. Ah. Not fast. Gracias. 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 Alessandro Arcello, Abao, Adagio, Adagio, Adagio del Segundo Movimento, come si chiama? Bueno, eh, sí, para, como siempre, el concierto para Oe y Ocesa, arreglado para Xemano, ya naturalmente, por Yohan Sebastian Bach, un poco a la salsa estriana. Gracias. 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 Gracias.